Únchale, pero no, se me le bajó la emoción a Omar Hernández. Tengo ganas de echar este chiste, pero lo voy a echar. Mira, venía hablando de mi amigo Negar Granados. Bueno, esas son cosas que pasan, pues. Y además yo te digo algo, uno de los medios no los puede utilizar para destruir a la gente. Yo creo que cuando tú eres funcionario público, uno está en la disposición de entrevistar, cuestionar y sacarle la filo a cualquier entrevista, ¿no? Pero es cuando un funcionario público, pero cuando tú estás entrevistando a un amigo. Además, yo digo que ya cuando tú te prestas a ser entrevistado por un periodista, tú sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Porque nosotros, generalmente, periodistas no es panfletario. ¡Ay, Neomar, qué lindo eres! ¡No! ¡Ay, Daniel, qué lindo eres! Por eso es que hay gente que no le da entrevistas a determinados periodistas. Volviendo a un caso, vuelve el perro arrepentido. Enrique Capriles tiene por lo menos tres o cuatro solicitudes de entrevistas del caballero Daniel Lara y del caballero que está acá. ¡Neomar, se las va a dar! Y siempre nos dio una excusa, pero, o sea, y llegó un punto en el que conocimos de que la que le manejaba él, no la prensa, la que era su manejadora como fuerte de comunicaciones, que era... ¿Ah? Ana María Fernández. Ana María Fernández. Estaba conmigo en Glovisión. Famosa. O cuando tú todavía tomabas tetero. Imagínate, y ella muy famosa en la radio venezolana. Excelente, excelente, una excelente profesional. Sí. Trabajó mucho con nuestro querido amigo José Domingo Blanco. Ella dijo que Capriles no le iba a dar entrevistas jamás a esos dos adecos que estaban en Radio Caracas, cuando nosotros estábamos más vinculados a Acción Democrática, que incluso ya no éramos adecos, pero todavía la gente nos asociaba con adecos. Asimismo, que no le iba a dar entrevistas a sus adecos. No, internalizamos aquello y entonces cada vez que salía el tema Capriles, nosotros opinamos, venía la audiencia y decía, bueno, pero es que ustedes no lo entrevistan. No, 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 no. No es que no lo entrevistamos, es que el caballero decidió, y lo sabemos así, o eso se nos mandó a decir, que ya no le iba, él no le iba a dar entrevistas a esos dos adecos de Radio Caracas, con Guaidó, con Guaidó pasó parecido. Cuando vino aquí, porque tú sabes que Capriles cuando vino aquí a Estados Unidos, me intentó sacar del Miami Day College con la policía, y eso fue famoso, y fue mi primera entrevista que yo tuve con Jaime Bailey, porque él le llamó la atención que el pobre calvito, gordito es el hombre, o sea, y me lleva, pero, pero eso fue, eso es un hecho real, lo pueden buscar en las redes sociales, cuando yo lo único que quería era un one on one con él, y hacerle unas preguntas para La Voz de América, yo en ese tiempo era corresponsal de La Voz de América, pero bueno, mira, para no perder más tiempo, fíjate, Capriles no tiene vida, Guaidó no tiene vida, y me sorprende porque tú sabes que nosotros tenemos días diciendo esto, y no me importan los comentarios que escriban, porque yo aprendí de mi maestro en eso sí, de mi Omar, fabuloso, remove, es decir, simplemente la gente que empieza a descalificarlo uno a la persona, no el profesional, lo remuevo, que no le quede comentario, por allí salió uno, lo perdoné, porque bueno, la semana pasada grabé un programa, y yo no sé, un invitado habla de Tinaquillo, yo no sabía dónde quedaba Tinaquillo, realmente no lo sabía, nosotros los periodistas no tenemos por qué saberlo todo, y yo he contado aquí mil veces que yo no soy venezolano prácticamente, porque yo por el miedo no conocí Venezuela, claro, eso es geografía, yo debía haberme acordado, entonces yo dije que era Oriente, y después lo dudé en medio de la grabación, pero decidí dejarlo, porque la gente tiene que conocer como es uno, y yo pensé en un momento, le voy a decir a mi hijo que lo quite, ¿por qué? es decir, porque yo puedo tener un laxos mental, realmente no sabía dónde quedaba Tinaquillo, entonces la persona empezó a que tú, otra, lo remove. Claro, porque hay gente, mira Tinaquillo, porque esa persona, Alejandro, ya yo he aprendido esto, aunque a veces yo tengo mis deslices, y por eso sé como dos programas atrás, arrancando el año, yo pedí excusas a la audiencia, por alguna pasada de carácter que tuve, pero yo he aprendido que hay gente que te va a buscar la mínima caída de cualquier tontería, conmigo, como generalmente no son cosas que digo, porque entonces, dice, cuño, es más difícil rebatirle, modestia aparte, que agarran, que tú tienes cara de que tú fumas marihuana, de que tú tienes cara de que yo jamás he fumado ni cigarrillo en mi vida, de que tú te echas mucho palo, porque yo tengo fama, por supuesto, de que a mí me gusta mucho el whisky, de que yo tomo bastante whisky, eso sí no lo niego, de que tú, oye, no me gusta esa barba que tú tienes, tú tienes pinta por esa barba que tú tienes de que tú eres comunista, ese tipo de vainas estúpidas, entonces, cuando alguien sale con eso, yo no me voy a guindar con esa persona, porque si yo me guindo, él lo que va a seguir es drenando su odio hacia mí, y va a seguir llevándome a un terreno en el que yo no tengo nada que ganar, porque al final de cuentas, ahí no hay ninguna discusión argumental, ahí no hay nada, y lo que hay es el problema que él tiene conmigo, y que él va a buscar cualquier cosa para descalificarme, y si yo me pongo de tú a tú, ahí voy a perder la pelea, ahí sí que la voy a perder, entonces, no tengo que yo aprendí. Nosotros a veces somos pasionales y además tenemos nuestros días donde te provoca responder y no, la mayoría de las veces no lo hacemos, porque nosotros no hacemos el trabajo para que nos estén alabando, tampoco es que no nos gustan las críticas, porque al final nosotros sabemos que estamos expuestos, y eso siempre, cuando tú eres una figura de los medios de comunicación, hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta tu trabajo, pero bueno, he removido de estos comentarios, lo acepto, no sé geográficamente ni siquiera cómo llegar, porque ni siquiera me acordaba, no me acuerdo ni siquiera el camino que tomaba de Santa Paula, porque además soy corto de memoria, quizás voy a terminar como mi madre con Alzheimer, desde Santa Paula hasta el colegio de mi hija, que era en Los Palos Grandes, Cristo Rey, en Altamira, de Altamira, entonces no me acuerdo dónde queda, ya sé que es en Cogede, tengo una amiga, Arauzí Álvarez, que los amo a ustedes, dice, eres un loco, sí, soy un loco, soy así, pero ni me drogo, ni soy borracho, ni nada, soy así, y no me quiero ocultar, pero bueno, en vista de esto, y de lo que estaba contando, Negar Granado, te quiero muchísimo, él tiene otro defecto que él sabe, pero no lo podemos dilucidar, porque después la mujer se pone nada con él, él sabe que yo la próxima vez que si pienso decir que es un corrupto, se lo voy a decir, y no es así, yo no pienso que él sea un corrupto, mucho menos trabajador, pero fíjate, el tema va, porque aquí te voy a decir por qué se diluyó Guaidó, algo que tú sabes que uno lo dice por los eventos, por los hechos, por los comentarios, por los fraudes, por el trabajo de ustedes, los colegas periodistas que uno va viendo, oye, se cometió este error, porque a uno se le escapan, a uno se, fíjate que tú me estás hablando de Capriles, y yo que trabajo 24 horas de Venezuela, no vi nada, pero yo no estoy en Venezuela, y si no están las agencias, si yo no estoy revisando Twitter, o no estoy revisando, y no lo veo, para mí es una noticia inexistente, por eso dicen que las medios son cuarto poder. Ayer se me presenta, y voy a ver, una situación familiar, necesito resolverla, mi suegra tiene el pasaporte vencido, y yo me estoy dando cuenta de que si tenemos que hacer un viaje fuera con ella, después de la muerte de mi suegro, bueno, la podemos dar sola, mi suegra no va a poder viajar, por lo menos si no provoca ir a Europa, ella no va a poder viajar, y tú sabes que aquí los trámites están muy lentos, y todo se ha ralentizado de una manera grandísima. Llamo a un amigo, un amigo que no puedo dar su nombre, muy cercano al gobierno de Guaidó, él me va a llamar y se va a reír, y me va a reclamar, pero él sabe cómo soy yo, él me conoce como periodista y como profesional, quizás ustedes si recuerdan lo que yo había venido hablando de él, van a saber quién es, pero no puedo, porque no estoy autorizado a serlo, tampoco lo voy a destruir a él, tampoco lo voy a poner mal a él, porque él sigue perteneciendo a ese grupo de los que están en Washington. Le digo, oye, necesito este favor, tú me puedes ayudar. Me dice, ya yo no estoy en Washington ahora, entonces yo le digo, ya yo estoy aquí, entonces tampoco puedo revelar dónde estás, porque si no van a conocer quién es la persona. Y te hablo, Neomar y amigos suscriptores, de que es una persona cercana a todo lo que fue esa cofradía del gobierno interino en Washington, que eran los que estaban en la fiesta, en los que iban, que no es Carlos Vecchio, porque Carlos Vecchio me dejó a mí de atender el teléfono hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo. Y entonces yo le digo, pero qué pasó? Entonces me dice, no, vale. Y yo le digo, ah, tenía yo razón. Le digo, él me dice, no, esto se diluyó. Y yo, ¿cómo? Claro, pero a mí me sorprende, Neomar, porque una cosa que... Viene desde dentro, porque viene desde dentro. Viene desde adentro, es como haber entrevistado a Guaidó. Entonces yo decía, claro, venía de ver la fotografía esa en Twitter, de Guaidó el 23 de enero con el gentío y la foto esa que mucha gente utilizó en las redes sociales. Y tú le preguntaste a él por qué se diluyó? Claro. Ay, por favor. Neomar Hernández tampoco. Tengo más edad que tú. Estoy viejito, pero no. Y ha corrido más que yo. Ajá. Yo le dije, les costó tanto darse cuenta que están diluidos. Y me dice, no. Hace rato esto se diluyó. Y volvió con el verbo. Entonces me llamaba, ¿sabes? Como que yo entraba en shock. Pero claro, era una conversación amistosa. Y yo digo, todo lo que saque de ahora en adelante, yo sé que yo lo voy a hablar. Entonces, y era una conversación para un favor familiar. Y eso es deshonesto. Yo haber pedido un favor, que él me dé esa información y yo divulgarla. Por eso es que no voy a decir su nombre. No, me matarán. Pero no lo voy a decir. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, yo le digo, sí, por todos los actos de corrupción que se metieron, le digo yo. Entonces, y que se ennodaron y se creyeron que era en la tapa del frasco y en la última pexicual del desierto. Y me dicen, no. Nos enfocamos en, o no sé si el verbo fue no, si él se incluyó, o en defender instituciones y propiedades y no en la verdadera misión que era sacar a Maduro. O, pero por lo menos, fíjate que a ti como periodista también te debe llamar la atención. Es decir, están reconociendo que diluyeron realmente a que el cese de la usurpación, cese de la usurpación. Pero me parece algo, pero me parece, me parece una cosa acertada en el análisis de esta persona y me parece un acto sincero, porque si tú revisas realmente lo que ha ocurrido dos años después y él me imagino que está hablando porque está en Estados Unidos y en Estados Unidos, por ejemplo, el mayor objeto de disputa fue CITGO y el tema del control de CITGO, que todavía está en entredicho, todavía hay un tema en cortes, todavía hay un tema de un dinero importante que viene por concepto de CITGO. Entonces, cuando tú ves esto, tú puedes, tú puedes, lo que puedes sacar es una conclusión. Efectivamente, dentro de esta trama institucional, supuestamente, del gobierno interino en dos años, tú hablabas, porque yo también hablaba con gente que estaba ya como asesora y tal, no tan cercana del círculo, sino eran más bien asesores externos al tema del gobierno interino. Yo hablo con gente dentro de algunos partidos, poca gente que todavía me queda que converse conmigo, pero me queda. Y lo que tú les oías decir, lo que les leías escribir, cuando tú preguntabas sobre qué se estaba haciendo, no estoy hablando de ahorita, del mes pasado, sino hace tres, cuatro meses, tú los veías en una discusión técnica y me explico. Con el caso de decir, bueno, no, es que eso lo estamos debatiendo en las cortes, no sé qué. Pero efectivamente, o sea, la pregunta para mí siempre fue, efectivamente, esto tumba a Maduro. Efectivamente, esto le asemella un poquito al poder que tiene Maduro sobre Venezuela. Efectivamente, esto pone en aprietos a la tiranía. O estamos frente a un tema netamente de instituciones, de que si me reconoce, por ejemplo, ¿cuál es el mayor mito del tema de las instituciones? Me reconocen como gobierno interino 50 o más países. Primero empezaron por 70, después 60, pues... Esto, en alguna medida, realmente potencia la salida de Maduro de Miraflores. Esto ha servido dos años después para que el chavismo haya sido, de alguna manera, erradicado. No. Entonces, este tema, si tú lo analizas bien, y qué bueno que viene de parte de un funcionario del gobierno interino, de que nos enfocamos en proteger instituciones, crear instituciones, porque también crearon cosas. Nombraron un procurador, que después renunció. Nombraron que si embajadores, en países donde todavía Maduro tenía embajadores, que ellos no le pusieron embajadores, sino representantes diplomáticos, apuntó todo a la creación de una institucionalidad que en el fondo era un castillo de naipes que se desvaneció. O sea, porque no existía. Cuando realmente creo que la tarea, claro que es muy fácil decirlo, me escribirá mucha gente aquí abajo, es muy fácil decirlo, otra cosa es hacerlo. Pero la tarea prioritaria debió ser, por cualquier medio, y oígase bien, por cualquier medio, ver cómo se llegaba al punto cúlmine de la tiranía chavista en Venezuela. Y ahí te das cuenta, y cuando tú echas ahora la película hacia atrás, dos años atrás, te das cuenta de eventos que uno se... al final te quedan tus dudas, ¿no? ¿Por qué no se pidió la intervención? Entonces después empezaron que, no, que la pizza se pide cuando se da... No, el momentum era, tienes el respaldo, se pide. No se pidió nunca. Es decir, porque no era el objetivo cesar la usurpación. Ah, que el arte un pie no sé qué cosa, se hace extemporáneo. No hubo una discusión, porque cuando se concreta y se aprueba, es simplemente para la parte política, elecciones libres, la parte pajúa de todos estos organismos multilaterales, que al final con dictaduras tú no puedes estar... Fíjate que lo reconoció el mismo secretario de la OEA, Luis Almagro, en estos días. A Guaidó lo dejamos solos. ¿Lo dejamos solos por qué? Porque ellos se quisieron quedar solos, porque ellos no tenían el objetivo que teníamos nosotros los venezolanos, y allí están pagando las consecuencias. Vuelvo a la fotografía, Neomar. La fotografía de Guaidó, pobrecito, qué triste papelón. Está con tres, cuatro pelagatos el 20... Ojo, no estoy diciendo pelagatos a los venezolanos que lo acompañan, en el sentido más específico de la palabra. Si no, no está el pueblo acompañándolo, porque ya no creen en él. Y sabes que es triste tener un papel de gobierno interino cuando no lo tiene. Cuando tu propia gente abandonó, y esto para mí es lo más grave. Y cuando dices, ya tú... No, no, ya yo me vine hace semanas. Estos, es decir, semanas no me cuadraba con las elecciones. Es decir, que ya aquella cosa, aquella separación de Trump, cuando dice que Guaidó no era la persona, entonces ya desde ese momento, claro, yo me imagino que estos empezaron a recoger maletas. Estos, pero no los que quieren seguir viviendo del estatus quo del gobierno interino. Entonces yo digo, no, solo nos queda una reunión el mes de febrero con el nuevo equipo de Biden. Entonces tú dices, guau, claro, este equipo cuando vea que ahí no hay nada armado, no vale, siguen, vente. A ver, Alejandro, yo quiero ir más allá con este tema de Biden y esta persona con la que tú conversaste. Tú percibiste que esta persona ya estaba dando por sentado que con la entrada de Biden ya hay liquidación. Yo creo que no hay una puerta abierta. Es decir, eso fue lo que yo sentí. No hay una puerta abierta. Más allá del famoso pronunciamiento de Abrams al irse ahorita de entregar el cargo de enviado especial a Venezuela, más allá de los pronunciamientos de los representantes y senadores demócratas y republicanos con el temita de que Venezuela es un tema bipartidista, de que el apoyo se mantiene. Tú le percibiste a esta persona la idea de que todo va a continuar. Totalmente. Si yo me quedé con esta noticia ayer dándome vueltas en la cabeza y yo, claro, se acabó. Se diluyó por completo lo que fue el gobierno interino. Estamos acéfalos, estamos acéfalos. Entonces, cuando tú me nombras yo de Capriles, claro, Capriles los tiene que... Él va allá, claro, es odio. Entonces, voy a ver si ahora me rescatan a mí. No se agafo, que no te voy a rescatar, porque tú perdiste tu oportunidad cuando te robaron las elecciones y no supiste llamar a las calles para defender ese robo. Entonces, fuiste cómplice cohabitador de esa situación. Entonces, estamos por un momento en una tensa calma en la que tenemos que esperar que pase algo diferente. No sé quién será, cómo será y qué pasará para que nosotros volvamos a levantar los ánimos de ver una posible salida de Nicolás Maduro. Pero por ahora nos tenemos que calar su gotica milagrosa para ver qué pasa. Y el manoseo al doctor José Gregorio Hernández. Exactamente. Tan milagroso es y ahora lo recuerdo que tú me dijiste, rézale cuando la situación de mi abuela me pedía que le rezara a José Gregorio Hernández y así lo hice. Fíjate, mira, el caso es que cuando uno uno ve esto es inevitable empatarlo, como tú dices, con lo de Capriles y hacia allá va. Él cree que tiene apoyos en Europa que podrían llevar, porque fíjate cuál es el enfoque del que se está hablando en la administración Biden por estos días con el caso venezolano y otros casos del mundo, pero sobre todo el venezolano, el multilateralismo, es decir, llevar a que varios países del mundo sean los que concierten la iniciativa de qué hacer con Venezuela. Entonces yo me imagino que lo que va a intentar la administración Biden en los primeros días, en los primeros meses, va a ser tratar de concertar una estrategia común con Europa, que se dice muchísimo que Trump de alguna manera tenía una iniciativa siempre personal de su gobierno para con el tema venezolano, donde a veces no contemplaba lo de Europa. ¿Y por dónde va Europa con el caso venezolano? Bueno, por estos comunicaditos como el que salió esta semana, con lo mismo de las elecciones libres, que hay que hacer una negociación política. Es el mismo cuento de siempre. Sí, sí, así ahora vamos a llevar a una negociación y que me la plantee a mí como venezolano, no le haré caso para nada, lo desestimaré y lo abuchearé. Yo creo que la declaración fundamental, claro, que no se ha producido una declaración de política exterior del gobierno de Biden todavía, con el caso venezolano. Sí, porque todavía no está conformado el equipo ni siquiera, solo Anthony Blinken en su primera presentación. Hay unas declaraciones, Anthony Blinken dijo Maduro es un tirano, Venezuela está muy mal. Ajá, pero cuando yo creo que la palabra, cuando se den las declaraciones a la palabra que hay que meterle el ojo con el caso de la política exterior de Biden es multilateralismo o solución multilateral o coalición de países, porque eso va a definir el curso de lo que va a ocurrir con Venezuela, que efectivamente creo que es esto, que más o menos te asomó esta persona, es el desmontaje de todo el tema del gobierno interino, porque hay países de Europa que no lo reconocen. Y en ese sentido, bueno, meternos otra vez lamentablemente en la película de un nuevo diálogo, una nueva supuesta negociación. Eso es lo que pareciera venir acá. Ahora, es sumamente revelador esto que tú has contado, Alejandro. Yo tenía que soltarlo, pero ayer no grabé porque Daniel todavía sigue recuperándose. Me dijo que la semana que viene viene con todos los hierros. Esperaremos a verlo. Y no grabé nada. Entonces me dediqué a trabajar en otras cosas y el primero que hablo en esta semana es contigo. Y después de esa conversación, que fue a más o menos esta misma hora, tenía 24 horas que no lo conversé con mi esposa, lo más re... Se lo he dicho a colegas cercanos, pero necesitaba desahogarme porque al final cuando tú... Nosotros somos como los científicos. Nosotros vamos presentando, denunciando, haciendo y viendo la gente que nos descalificaba porque ustedes son uno... De hecho, a esta persona yo le nombraba porque me dice, no, vale, al final tengo un cuñado en Guatemala y a él le firmaron un papelito. Entonces yo le mostré la fotografía. Me dice, eso solo sirve para documentos internos, para hacer trámites. Y le digo, bueno, mi suegra es residente, nosotros somos ciudadanos y la pedimos. Entonces veo que el documento en Guatemala está firmado por María Teresa Romero. María Teresa Romero, una persona a la que yo admiraba, admiraba, no le voy a perder el respeto, pero admiraba porque ya no creo que la relación vuelva a ser la misma. Ella un día en misa, yo no sé si te lo conté a ti, o Daniel, o quién, me dijo que yo era un odiador delante de... Porque yo me siento en el segundo puesto, delante de Cristo, en el altar. Tú lo que haces es odiar y ese sentimiento te está envenenando. Y yo me volteo y le digo, ¿y tú me estás hablando de ese tema aquí en la iglesia? Cuando yo no... Es decir, yo no tengo ese sentimiento por Juan Guaidó. Me interesa tres pepinos. A mí me interesa el país, pero no la persona. Entonces, yo digo, después cuando veo en este proceso científico de nosotros, cuando ves que alguien te comprueba que se diluyó, quedaron como unos tontos. Porque es indefendible, porque sabes que es sabroso. Cuando tú estás siendo parte de... Pero alguien te está cuestionando, dice, oye, Alejandro, vamos a evaluar eso que tú estás diciendo. O vamos a ver si lo que está diciendo Daniel y Niumar en su programa de Radio Caracas Radio tiene algo de cierto esa denuncia que se está haciendo. Nosotros no es solo simplemente que queríamos que se cayera Guaidó. Al contrario, queríamos que triunfara. Y yo creo que... Porque era el éxito de Venezuela. Era el éxito de la salida de... Claro, fueron dos años perdidos que quizás... Yo no los perdí tanto como tú, porque tú tienes trabajo y todo. Y afortunadamente tu abuela se murió de causa natural y no la tuviste. Es que llevar a un hospital a que se muriera y que no conseguiera... Tú fuiste bendecido. Pero muchos venezolanos no están en esa situación. En estos dos años, en vez de lograr la ayuda, mucha gente pereció, se suicidó. Entonces, ese tiempo tan valioso que nos hicieron perder, era lo que vamos a pagar políticamente, hasta personalmente. Y lo más triste del caso es que en la mayoría de las ocasiones, y yo no lo digo por ego ni nada, las cosas que uno dice tenían más o menos sentido, se terminan cumpliendo lamentablemente, porque uno es más o menos a veces profeta del desastre, pero terminan ocurriendo las cosas. Y cuando ocurren, por cierto, los que no eran profetas del desastre, sino que vendían humo, que son más generalmente, lamentablemente, eso se pierden. Eso no dicen esta boca es mía, eso no dicen yo me equivoqué, eso no dicen yo engañé a la gente, yo hice escenarios de que no existían. O sea, eso... O yo creíme y solucioné después, ¿no? No, bueno, este, no. Y entonces, el malo es uno, pero el malo, el malo, el que dicen que tiene el corazón lleno de odio, lo que sea, termina teniendo la razón, lamentablemente. Eso es lo que pasa acá, en estos casos. Así. Bueno, y nosotros lamentablemente, se nos termina el tiempo, ya me desahogué, y lo lamento por mi Venezuela, por la Venezuela donde está mi madre, donde están mis hermanos, donde están mis tíos, primos, muchísimo, porque nosotros somos una familia grande. Lo que hemos salido parecemos muchos, pero no somos tantos como lo que quedan en Venezuela. Y por tu familia, por mis amigos, por toda la gente que uno conoce, y por el país, y por el nombre del gentilicio, que está tan pisoteado y tan derruido, el saber que podemos llegar como otras sociedades que han pasado por este comunismo y se han convertido en... no sé qué expresión utilizar, en un desprecio generalizado. Oye, porque miren qué terminó este fulano de tal nacionalidad. Bueno, tienen tantos años en eso y así termina. Entonces, yo no quisiera que mi país viviera eso. Nosotros, yo quiero... Prefiero que nos sigan reconociendo por cifrino, por creído, porque esa es la fama que teníamos nosotros, pero esa fama va cambiando, porque al final vamos demostrando otra cara que el comunismo quiere que enseñemos en el exterior y con el paso del tiempo... Sí, lo que yo quisiera, Alejandro, es que... Quizá no que vuelva eso, porque esa fama tampoco era muy buena, pero yo prefiero, exacto, la fama de creído a dar lástima, porque Venezuela y los venezolanos actualmente... Si hay una palabra que nos describe, creo, es lástima, damos lástima. Y la lástima no es eso, sino que al final te conviertes en una carga, ¿sabes? Entonces, aquello, por lo menos aquí en Estados Unidos, que tú sabes que aquí le ha costado y todavía cuesta, esto me lo decía mucho y ya lo... Yo he sido uno de los grandes bendecidos de tener trabajo aquí. Camila Canabal me decía, Alejandro, aquí no nos abren las puertas y yo le discutí con ella y yo decía, sí, no nos los terminan de... Y es verdad, no nos los terminan de abrir, porque nosotros venimos de ser profesionales, profesionales que donde nos ponían... Y tú ves que en todos los medios hay incluso venezolanos detrás, en la parte técnica, al frente de la cámara, pero no es la mayoría, por lo que... Pero porque venimos de unas universidades donde nos prepararon profesionalmente, veníamos a unos medios donde nos desempeñamos y hacíamos un crecimiento profesional increíble. Y todo eso se perdió. Entonces ya todo eso, al final lo que van a ver es las nuevas generaciones, lo que lo van a sustituir, que no son tan profesionales o tan estudiados como uno y vamos a dar mucho más lástima. Es decir, vamos a terminar dando... Y yo no quería llegar a eso y creo que nos va a tocar... No sé. Ojalá que no. Ojalá que no, Marcano. Ojalá que no. Ya, ya. Esto se acabó. Se nos acabó la segunda parte de esta semana. Gracias a todos ustedes por estar allí. Siempre agradecemos sus suscripciones también a los canales. La primera parte la consiguen acá abajo en el enlace de la descripción del señor Marcano. Bueno, nos vemos la semana que viene, señor Alejandro Marcano. En el favor de Dios. Si Sebastián se acuerda, te mando el link mañana en la mañana para que lo montes y yo monto el tuyo. Señores, gracias por habernos acompañado. Perdón en la descarga y a mi amigo ese del que hablé. Estoy orgulloso de que nunca cambió conmigo, de que siempre fue gente conmigo, a pesar de que tenía a todos en contra. En una vez me lo dijo que incluso le habían prohibido hablar conmigo. Pero personalmente, personalmente, le agradezco porque esa es la gente a la que yo admiro, a la gente que no cambia, no cambia sus valores y sus principios por un cargo. Así que, si me estás escuchando y me estás viendo, te sigo queriendo, a pesar de que te friego la paciencia muchísimo. Yo te diría, sin conocerlo, porque realmente nunca me dijiste quién era, pero yo te diría sin conocerlo, que ese es un amigo. Sí, es un amigo. Es una gente así, porque sometida a esa cantidad de presiones y que sé que son muchas dentro de este tipo de situaciones y me ha tocado vivir eso cuando estaba en política también, Alejandro, cuando uno era el incómodo, te retiraba la palabra, quienes se quedaban, quienes no les importaba eso y siempre estaban para uno, esos son los amigos. Entonces, ese es un amigo. Bueno, se nos acabó esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Anemar. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.